Esta es una mala idea. Jamás te habría dejado solo en la torre, Nochebuena. Además, Batman prácticamente suplicó quedarse de guardia. Te encantará, créeme. ¡Clack! Hola, ma. ¿Ah? ¡Feliz Navidad! ¿Estás comiendo bien? Te ves delgado. Oh, ma. Qué bueno tenerte en casa. Es bueno regresar. Y traje a un amigo. Hola, señor y señora Kent. Espero no molestar. Super, ah, Clark insistió en que los acompañara en estas fiestas. Mi nombre es John. Soy marciano. Ah, ya hemos tenido extraterrestres de visita. Estás en tu casa. ¿Y dónde está Cara? Es que ando con Bárbara. Volverán Año Nuevo. Mientras no esté, quédate en su habitación. Estarás muy cómodo y tranquilo aquí, John. Cómodo y tranquilo. Qué raro oírte hablar de ese modo. Nunca había visto ese lado tuyo, Clark. Por eso me gusta venir a casa en Navidad. Puedo relajarme y ser yo mismo. Chicos, encenderé el árbol de Navidad. Pa, ese es mi trabajo. Se volvía loco por la Navidad. Envolvíamos sus regalos en papel de plomo para que no supiera qué eran. ¿Querrás decir, Papá Noel? Oh, por supuesto. John, Clark nos dice que este año estás solo. No queremos que nadie que nos visite en las fiestas navideñas se vaya a casa sin un regalo. Pero yo no les he traído regalos. No importa, tu compañía es lo único que necesitamos. Nuestro grupo en el Centro Comunitario siempre teje algunos regalos extras. Es hermoso. No estaba segura del tamaño. Aún puedo crecer. Plumo. Almacén General de Villachica. Gracias por hacer las compras. ¡Feliz Navidad! Restaurante. Tommy es un tonto. Claro que Papá Noel existe. Sé que es verdad. Tiene que serlo. Solo tengo que esperar. Comeré las galletas que le dejé como hace todos los años. ¡No! 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 Y dijo que no traía regalos Y dijo que no traía regalos